Tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro Máquete yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro